El FSU-PV Team es uno de los mejores equipos europeos de la Fórmula Student, tercero a nivel mundial y segundo en la temporada que acaba de finalizar. Muy satisfechos y muy contentos por la segunda posición que obtuvimos, porque nos quedamos a muy poco de la primera y realmente demostramos que estamos al mismo nivel en pista que luego en el diseño del prototipo y en la defensa de ese diseño. Haber alcanzado el podio este 2020 ha sido motivo de satisfacción para la escudería de la Universitat Politècnica de València. Y es que el confinamiento generalizado por la COVID-19 no truncó las ilusiones del equipo, porque todos, integrantes, colaboradores, patrocinadores, se movilizaron para sacar adelante el prototipo. Hemos trabajado desde casa, teletrabajando y como hemos podido, hemos seguido el proyecto, hemos seguido la fase de diseño y preparándonos en las disciplinas estáticas para aumentar el conocimiento del equipo, para así cuando pudiésemos volver a trabajar en la universidad, estuviésemos más preparados y hubiese sido un tiempo productivo. Así que el triunfo obtenido es reflejo de la motivación y el trabajo de un gran equipo. La diferencia entre correr en pista y correr luego en un simulador son bastante grandes, porque en pista tú se te das tu coche y aquí te dan un coche para que todos seáis igual, entonces dependemos de la habilidad del piloto, pero por suerte tuvimos unos buenos pilotos. Los de la UPV han pasado con nota las pruebas estáticas de la competición online, también las dinámicas, colocándose a solo 1,6 puntos del primer clasificado. Las pruebas estáticas en las que defendías el diseño de tu prototipo y luego las pruebas dinámicas que se hacían en simulador. La escudería de fórmula Student de la Politécnica de Valencia es un proyecto del que forman parte estudiantes de las distintas escuelas y facultades de la UPV. Iniciado en 2014, tiene como objeto el diseño y la fabricación de un vehículo de competición. Desde el primer momento se decidió un concepto de vehículo, desde el cual en los años siguientes hemos ido evolucionándolo hasta llegar a la actualidad al concepto de vehículo que tenemos. Temporada tras temporada, el FSU-PV Team ha cosechado grandes éxitos, logrando un palmarés que lo ha consolidado como uno de los mejores equipos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En 2017, por ejemplo, logró el primer puesto en Netherlands, el tercero en Michigan y conquistó el quinto puesto en 2019. Y podemos decir que somos el mejor equipo español casi desde el principio del equipo. Enfocado al alumnado, es uno de los grupos integrados en la plataforma Generación Espontánea de la Universidad Politécnica de Valencia y abarca todos los ámbitos, desde la ingeniería hasta el marketing. Abarcamos estudiantes de todo tipo, que estudien desde mecánica, incluso hasta ADE, de toda la comunidad universitaria, no solo nos centramos en la Universidad Politécnica de Valencia, y las siguientes disciplinas que tenemos en el equipo son Aerodinámica, Suspensión y Dinámica Vehicular, Motor y Transmisión, Chasis, Electrónica, Diseño y Comunicación y Racing Simulator. De cara a la temporada 2020-2021, el equipo de Fórmula Student de la UPV se ha propuesto un gran reto para el que precisa integrar nuevos perfiles. Las cualidades que abarca en general todas las disciplinas que necesitamos en la persona es una persona proactiva, que tenga ganas de aprender sobre motosportes, ingeniería, que tenga interés y sobre todo pasión en lo que hace. Atentos a la parrilla de salida, el FSU-PV Team vuelve con más ilusión que nunca y con muchas ganas de seguir trabajando para lograr situar su coche en lo más alto del podio de la Fórmula Student.